Bien, para informar que el día de ayer por la tarde tuvimos la primera operación de llegada aquí de un avión, fue un avión de Aeroméxico, para que el día de hoy estuviera listo para hacer el primer despegue, que fue a las seis y media de la mañana, el avión de Aeroméxico hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con 89 pasajeros. Durante todo el transcurso del día tendremos 20 operaciones aéreas ya en este inicio de la actividad aquí en el aeropuerto. Tendremos cuatro vuelos de Aeroméxico, seis de Volaris, cuatro de Viva Aerobus, dos de Combiasa, también tenemos dos vuelos de la aviación general procedentes de Estados Unidos, vuelos en aviones particulares. También dos operaciones de carga por parte de la empresa Incom, que vienen también de Laredo, Texas y de Saltillo, Coahuila. Ya también están disponibles en el área de la base de helicópteros, seis helicópteros, que van a prestar el servicio de taxi aéreo aquí en la instalación. Entonces, en total 20 operaciones el día de hoy, iniciando seis y media de la mañana, como ya lo mencioné, y terminando 19, 17 horas aproximadamente. El total de pasajeros que tendremos para el día de hoy, dos mil 22 pasajeros trasladando, arribando y saliendo de aquí, de las instalaciones del aeropuerto. También preparamos un video.